Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Monetas Oficial Y aquí andamos nuevamente en La maquinita tragamonedas amigos Pero nos encontramos En el Fruit Cocktail 2 El famosísimo juego De los Free Games amigos Como pueden ver aquí están No quiero agarrar el billete Ahí está No que no Y le voy a ingresar mil pesitos amigos Porque nos vamos a ir de apuesta máxima Como comenté en los videos anteriores De que me iba a ir calmado Pues decidí como último video Del día de hoy Miércoles 11 de agosto Pues jugarle Al máximo a ver si nos podemos recuperar Llevamos perdidos mil pesitos amigos En los dos videos anteriores Y pues vamos a ver que tal nos ven este Esperemos poder llevarnos un buen premio Vamos a jugarle nueve líneas por cinco Y pues a ver que sale Yo soy su amigo Monetas Oficial Recuerden que aquí andamos a la orden Y pues vamos a ver que sale Muchas gracias por todo su apoyo Acompáñenme en este nuevo video amigos Ya tenemos dos mil pesos aquí Y vamos a ver que sale Solamente mil Si los pierdo Pues ya le bajamos la apuesta Y le ingresamos un poco más de crédito Pero nos vamos a ir más calmados Decidí solamente jugarle mil Si me va bien Que bien Y si no Pues nos bajamos la apuesta amigos Vamos a ver que sale Gracias por todo su apoyo Acompáñenme en este nuevo video Bueno 65 pesos Ahí está Nos da el bonus amigos De apuesta máxima Vamos a ver que sale Esperemos si se ponga bueno el asunto La verdad Si me emociono Porque aquí Suelta un poquito más Que las fresitas Aunque en ocasiones También se esquinea Pero Bueno Pues ahí está Para que vean que no es truco Se nos esquineó amigos No emocioné Diokis Este estuvo bueno 160 pesitos Otra vez No emocioné No emocioné No emocioné No emocioné El Él No, ese no Ese no Ya me ha pasado amigos, muchas veces En ocasiones si me tientan No crean, jugarle al 4 pero Es perder, es perder Jugarle al 4 es perder Eso es todo No, gracias Vámonos De igual manera ganamos Ahí está, nos da 50 pesitos 50 pesitos por lo pronto Y 10 tiros gradantes amigos De inicio estamos ganando 450 porque para Realizar esos 10 tiros amigos Pues nos cuesta 45 pesos el tiro Por 10 serían 450 de inicio Estamos ganando amigos Ya llevamos 200 235 nos quedan 3 tiros 255 Último tiro Y lo cerramos en 345 amigos Muy buenos Y lo cerramos en el Eso es lo bueno Ahí está Nos vuelve a dar el bonus amigos Excelente Vamos a ver si esta vez no se nos esquinea Yo que le estaba echando porras Y nos manda la goma La canija Se nos vuelve a esquinear No me crea nada de eso Este es igual que las fresitas No quiere soltar nada No quiere soltar nada Solo Eso está No quiere soltar nada No quiere soltar nada Y pues hasta ahí llegaron los mil pesos amigos La verdad Pues no sé si bajarle la apuesta O seguirle jugando Le voy a ingresar un poco más de crédito Porque pues la máquina ya se quedó como dicen Por ahí era calientita Vamos a ver si nos podemos recuperar Me dan ganas de seguirle jugando así Apuesta máxima en el Fruit Cocktail ¡Vámonos! Esto bueno Se acabó el crédito Ya no más eso amigos Y nos retiramos Porque después nos vamos a ir con una pérdida Grande Y no tiene caso No tiene caso seguirle jugando amigos ¿Por qué? Pues yo como comenté en un inicio Lo más probable es que esté amarradona Y sí Sí está un poco amarrada la máquina Si no es que bastante Pero vamos a ver si nos podemos recuperar Ahí está Free Games El famosísimo juego de los Free Games amigos Ahí está Me gusta también este juego Porque pues tiene dos bonus Aquí si no te sale uno Te sale el otro Aunque muchas veces En ninguno de los dos Da buenos premios Pero aquí sí nos está dando algo bien Ya llevamos 90 pesitos amigos Y nos vuelve a dar otros 10 ¡Ay no mames! Se acumularon 12 Se acumularon 12 Último tiro Y así quedó amigos 275 Muy buenos Eso estuvo bueno ¡Ay qué bonito se ve! ¡Qué bonito es lo bonito! Otro 10 De esta manera lo veo yo Este estuvo bueno De esta manera lo veo yo amigos De que de un inicio Para realizar nosotros 10 tiros De apuesta máxima Gastaríamos 450 Vamos ganando Vamos ganando amigos Vamos ganando con esos 450 Más lo que nos suelde Último tiro Y así quedó 395 Muy buenos Estamos ganando Otros 10 Otros 10 Otros 10 Ustedes van a decir este loco que trae Pero es que la verdad me emociono amigos Cuando me salen los free games Porque pues Está la maquinita Solita y jugando a gusto Y te está dando feria Este estuvo bueno Este estuvo bueno amigos 2.85 Muy bueno Ahí está Terminándose el bonus Finalizo el video amigos Ahora si, me retiro con esto Ya voy perdido pero Ahí no más Esperemos si puede recuperarlo La verdad Platanito Hubiera estado de lujo amigos Fue todo 225 Y pues nos vamos con 815 amigos Un total de como 1800 Yo creo los 2000 pesos Fue lo que le invertí el dedo hoy a los 3 videos Pero pues Si recuperamos poquito Bueno yo finalizo el video amigos Muchas gracias por todo su apoyo Recuerden que yo soy su amigo Monetitas Oficial Mira que bonitos se ven los bonos Y Esos 815 No nos fue tan mal la verdad Porque no perdimos tanto Como en videos anteriores Que le ingreso 3000 4000 1000 Y todo se nos va amigos En un solo juego Entonces aquí pues jugamos En 3 juegos diferentes Nos la pasamos bien Y pues Vamos a ver que sale en los próximos videos Gracias por todo su apoyo Recuerden que eso es amigo Monetitas Oficial Y aquí andamos a la orden Y pues ya se la saben amigos Vámonos Vámonos Porque aquí espantan Un saludo muy especial para todos Gracias Gracias por todo su apoyo Adiós Que bonito se escucha Chao Adiós amigos Gracias Gracias Y que se nos pasen Muy bien el día de hoy Adiós